Desde el gobierno municipal que encabeza mi esposo el alcalde Tony Gally, nos hemos sumado al gobierno federal y estatal en este noble programa para la Cruzada Nacional contra el Hambre. Un ejemplo claro es la inauguración de 11 desayunadores escolares que como sistema municipal BIF y en colaboración del sistema estatal BIF hemos podido llevar a cabo aportando de esta manera nuestro granito de arena para garantizar una sana alimentación a nuestros pequeñitos. Estoy segura que juntos, sistema estatal y municipal BIF continuaremos contribuyendo para tener familias felices y bien alimentadas. Nos estamos sumando a la Cruzada Nacional contra el Hambre a través de este programa en beneficio de 2.500 familias de escasos recursos de esta Junta Auxiliar de San Pablo Xochiméhuacán. Porque estas despensas, quiero decirles, son parte de una estrategia alimentaria y por supuesto son insumos indispensables para mejorar la situación alimentaria de cualquier persona y reforzar también el trabajo que hemos emprendido a través de la unidad Puebla Nutrida. Esta unidad estará recorriendo todas las juntas auxiliares para poder ofrecerles diferentes servicios, desde pláticas de nutrición hasta cómo escoger productos de la canasta básica que nos salgan económicos, cómo prepararlos, recetas novedosas. Así es que seguiremos reforzando este trabajo que desde el sistema estatal BIF, desde el sistema municipal BIF, seguiremos impulsando cada una de las estrategias que nos permitan trabajar coordinadamente para de esta manera seguir transformando familias. Enhorabuena y muchas gracias a todos por acompañarnos.